Yo sé que tú traigas, cuando te la goma muéstrala que tú lo hagas Yo sé que tú traigas, cuando te la goma muéstrala que tú Yo sé que tú traigas, cuando te la goma muéstrala que tú Sé que tú traes cuando te lo gomas Muestrale que tú lo más, la que tú lo más Voy a lo que sea, 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 lo que sea ¿Cómo era mucho?